¡Qué fino! Hola chicos, hoy vamos a hacer una reacción a Dino Crack 15 Vamos a ver Ya me he visto en unos videos, pero no todos Controla sus habilidades Ok, no, 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 no Que se vuelve saturado Ahí poquito No, 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 no No manches apuesto que el bloque con manos no si confirmó hay un bloque con los allá abajo se ve como unas partículas de tierra pero no es donde es donde es donde acá esto se llama flecha de resistencia a fuego parece no sé de resistencia a fuego y llama a uno hace así y se quema igual ¿como? ¿el muerto es bien hecho? no lo sé ¿y de qué está mal? sí nos van a vestir un crack noob por cierto el canal estará en la descripción no, ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? ¿qué hice? y ya, listo bueno, este vídeo completo ya me lo vi en la tele así que no lo veré completo de nuevo bueno, Rick, lo leo en el segundo 38 no mames y ya esperen que me va a caer copyright no sé si a él también le cayó copyright pero yo no me arriesgo para nada a que me caiga el copy a ver, a ver, a ver, a ver bueno, esto me lo voy a ver después dura 12 minutos y no se lo puedo mostrar entero ¡eh, aldeanito! ¡eh, aldeanito! ¡eh, aldeanito! ¡eh, aldeanito! ¡ah, aldeanito! sí, ahora sí puede decir fue Bobby nih Hace otros juegos de los anuncios Ok, no quise Denle like Déjenle su comentario Póngale Un comentario Que diga Algo así No sé, que diga algo así Pero que diga que viene de mí Por favor, denme crédito Créditos Te voy a dar un comentario Pero yo lo voy a borrar Te voy a dar un refalso A ver, esto dura dos minutos Por lo menos Le voy a poner acá más rápida O sea, le voy a poner como por acá Solo Esperen chicos Le voy a poner una canción Más épica Y esta Porque sí Ok, no está re saturada la música que le puse No puedo Uy, bajamos La Stonehole Ok Nos equipamos Interpeamos Cámonos Ok Con mi magia pude recibir un pico para subir No mami No mami Trim mágico Es Es No Es Es Ay, perdón Ay, perdón Ay, perdón Están todos Pero como hiciste eso Pero como hiciste eso Ya suscribanse a este pinche canal Y también Buen arte Se puede reír Y todo Como un poco de todo Pidron Refake Falso Falso Aquí lo dice Falso Salfo Y es que se da más Bueno, ya Adiós